¡Arriba Tagra! ¡Ra, ra, ra! ¡Que nos vamos a la tierra de los héroes! ¡Un saludo musical a la heroica Tagra! ¡A un cantón de los alamantes criollas! Mi tierra es un heredero de fantasía que juega con corrosa y luna mía Mi tierra es un jardín de realidades con el norte de los héroes y saudades que empiezan por el reto de la cola de la cultura y alabazo trabajan y ven con su yentos noches hay sueños de esperanza y pasos Ciudad hermosa ¡Arriba! Tierra preciosa va derramando ¡Arriba! Heroicidad en este historial ¡Arriba! Brilla tu gloria ¡Arriba! Como una aurora de alma majestad Somos peruanos ¡Arriba! Que te adoramos como una ingenia ¡Arriba! 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 Y le cantamos ¡Arriba! 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 Un mensaje musical de la gran penia Parece una reina de leyendas Viviendo entre vidas y ganados A la base de viento demostrado El agua de café llena a la luz La luna va tejiendo y su a la vez